El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los ministros de la Suprema Corte que los recursos de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial sean destinados a becas para estudiantes pobres del país. Insistió en que eliminar los fideicomisos no va a afectar a los trabajadores porque se trata de un guardadito para mantener privilegios. El presidente invitó a los integrantes del Poder Judicial a actuar bajo el principio de la austeridad republicana como lo recomienda Benito Juárez. El mandatario aseguró que actualmente este grupo actúa en contra de los principios juaristas pues tienen salarios de 700 mil pesos mensuales cuando el promedio de los mexicanos gana 16 mil. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.